Entérate, entérate, por si no lo sabías, por si no lo sabías, la noticia en breve, la noticia en breve, con Raúl Vázquez Medrano, con Raúl Vázquez Medrano. Efectivamente estamos ya entregándoles las breves informativas internacionales, hoy es domingo, domingo 30 de octubre de este 2022. Y bueno, pues en unos momentos más, mi compañera Susan Schallenberg y este servidor Raúl Vázquez Medrano, vamos a entregarle las breves informativas, los titulares de las informaciones más importantes a nivel mundial. La noticia en breve, la noticia en breve. Muy bien, a continuación les dejo la información aquí con mi compañera Susan Schallenberg, los titulares que ha preparado ella en esta ocasión, y aquí la escuchamos, Susan, adelante. Efectivamente aquí estamos ya listos para dar a conocer los más importantes titulares de la información internacional en breves informativas, soy Susan Schallenberg. Una elección entre democracia y autoritarismo, Mujica participa en el cierre de campaña de Lula. Los trolls vuelven a la carga de Twitter, con una tonelada de mensajes de odio tras la adquisición de Elon Musk. La brova explica en qué se asemejan y se diferencian la crisis de los misiles de Cuba y la situación en Ucrania. Miles de colombianos se movilizan en contra de las reformas de Petro. Abren los colegios electorales para la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil. Al menos 11 muertos por una estampida durante un concierto en República Democrática del Congo. Como un coche deportivo a 30 kilómetros por hora, el embajador de Ucrania en Alemania critica la ayuda de Berlín. New York Times confirma que Ucrania está detrás del masivo ataque de drones contra buques rusos en Sebastopol. Airbnb llega a un acuerdo con Ciudad de México para atraer turistas, pero varios activistas se oponen. Kanye West reitera sus comentarios antisemitas sobre el control judío de los medios. Diputada bolsonarista persigue con un arma a un hombre negro en Sao Paulo. España se impone a Colombia y se lleva el Mundial Femenino Sub-17 de fútbol por segunda vez consecutiva. Petro sobre el balotaje en Brasil, el fascismo debe ser detenido. Armas enviadas a Ucrania acaban en manos de criminales en Finlandia. Suiza reclama el récord del tren de pasajeros más largo del mundo. Una elección estratégica, China y Rusia comparan cada vez más para romper el dominio del dólar. Revelan los pagos que recibirán los altos ejecutivos despedidos de Twitter. Una pregunta, ¿qué supone para las criptomonedas la compra de Twitter por Elon Musk? Coronan al primer rey Zulu de Sudáfrica en 51 años. El yuan se convierte en la quinta moneda con mayor operación en el mundo. Lula y Bolsonaro se miden en un balotaje decisivo para el futuro de Brasil. Al menos 91 muertos por el derrumbe de un puente colgante en la India. Condenan a un hombre que empujó a su mujer embarazada por un acantilado para cobrar un seguro. Militares israelíes disparan contra un conductor palestino que atropelló a cinco soldados de Cisjordania. Bloomberg, Finlandia se prepara para apagones previstos en invierno. El presidente Biden pide ayuda a un voluntario durante una votación anticipada de medio mandato. Declaran inconstitucional la norma de una ciudad en Estados Unidos que prohíbe usar bikini a las baristas. Se declara la estampida de Seúl como la más mortífera en la historia de Corea del Sur. La Unión Europea insta a Rusia a revertir su suspensión del acuerdo sobre el grano ucraniano. Moscú denuncia que el acuerdo de granos fue frustrado por Kiev bajo dirección de Londres. La ONU somete a debate el cambio climático. Se avecina una catástrofe global si no se ataca. El gobierno colombiano entrega una finca de un ex jefe paramilitar a 50 familias campesinas. Embajador ruso en Estados Unidos. La suspensión del acuerdo de granos se debe a las acciones imprudentes de Kiev. Un hombre lanza cocteles molotov contra un centro de inmigración en Reino Unido y luego se suicida. Demandan a Kanye West por una factura impaga de 146 mil dólares. Científicos acorralan el misterio de los anillos de Hada en Namibia y Australia. López Obrador firma un decreto para restituir miles de hectáreas de tierras a los pueblos yaquis. El Kremlin revela cuál podría ser la base para una reunión entre Putin y Biden. Advierten que los precios del gas en la Unión Europea seguirán siendo altos durante años. Por mi parte estas han sido las breves informativas. Gracias por su atención. Les esperamos en la próxima. Susan Chalemberg se despide y les deja ahora con Raúl. Gracias. Finalmente le informo que Rusia revela los detalles sobre el ataque ucraniano con drones contra sus buques en Sebastopol. Una vez más hemos cumplido con los titulares de breves informativas internacionales a través de Entérate por si no lo sabías. Mi nombre Raúl Vázquez Medrano. Les recomiendo a usted que busque estas y muchísimas otras informaciones en forma más amplia y detallada en nuestros espacios de Entérate por si no lo sabías. Además usted puede escuchar, ver, leer en los diferentes medios de comunicación masiva en el mundo estas y muchas otras informaciones. Por supuesto que también en las distintas redes sociales en el mundo. Gracias por lo pronto. Nosotros hemos compartido con usted los titulares, los encabezados de lo más importante hasta este momento. Que la pase muy bien. Cuídese mucho. Echele ganas. Susan Chalemberg y este servidor Raúl Vázquez Medrano. Deseándoles pásenla muy bien. Hasta la vista. Hasta pronto.